gran calaer para esto vamos a organizar la serie de ejercicios especiales la repitada es el pared vamos a coger vamos a coger el compañero y la rava de frente sin controlar ni nada vamos a mirar primero para que haya de falta eso la pierna derecha tiene que quedar frente y la pierna derecha ahí miramos sobre la punta de esa pierna y quedamos de falta ahí este es el primer paso vamos a hacer 4 de 26 escabos lo más rápido vamos a hacer la pared y ya con la pared de coger se quedan ya ahora uno ahora uno va ahorita baja edward 4 round échala 4 round 4 round 1 1 2 2 2